¡Vaya, Lily! Estos gofres están mejor que nunca, de verdad. Esta vez te has pitufado. ¿Puedo tomar dos? Primero termínate ese y hablamos. ¡Vale! Yo no me sentaría ahí, Flor. Pero tengo las piernas cansadas, tormenta. Además, me encantaría poder conducir esta monada de camión. ¡Eh! ¿Qué haces tu chisme? ¡No toques eso! ¡Flor! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Has soltado el freno! ¡Pitúfalo! ¡Pitúfalo! ¿Eso tenía que pasar? ¡Suelta el gofre y pitufa el freno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Salvaje, salvar, camión! ¡Ha sido increíble, salvaje! ¡Mi héroe! ¡Casi te cargas mi camión, Flor! ¡Uy! ¡He perdido mi gofre y me das otro! ¿Cómo puedes reírte de todo? ¡Te he dicho cien veces que no pitufes mi camión y sigues haciéndolo! ¡Cuidadito, hermanita! ¡Te estás pasando! Lily tiene razón, Flor. No haces caso. Pitufas lo que te da la gana. ¡Eres una amenaza! ¡Yo no tengo la culpa de que se rompa el freno! Pero no tenías que haber estado pitufando en el asiento del conductor, sobre todo porque no sabes conducir. ¡Está claro que no queréis tenerme aquí! ¿Tú crees? Pues tengo una noticia para vosotras. Ya no tendréis a Flor para pitufaros con ella. ¡Me voy de casa! ¿Ah, sí? ¿Y a dónde vas a ir? ¡Me quedaré con... ¡Con salvaje! ¿Estás de broma? ¡Para nada! ¡Venga, salvaje! ¡Llévame a mi nuevo hogar! No va a durar ni dos minutos en casa de salvaje. Aquí, mi casa. Cama. Mesa. Papel, váter. ¿Todavía quieres quedar? ¡Uy, es maravillosa! ¡Me encanta cómo la has decorado! ¡Es tan rústica! Aunque esta piedra hay que quitarla. ¡No! Piedra buena suerte. ¡Esa es la mayor pitufada que he oído en mi vida! Para mí solo son trastornos. ¿Y por qué pitufas el papel higiénico en medio del salón? Eso, no papel. Eso, silla. ¡Bua! Estará llena de bichos. Eso, ya está limpia. Tú no vivir aquí. Ir. ¡Qué gracioso eres, salvaje! Por un segundo he pensado que lo decías en serio. Pero si voy a dormir aquí, necesito una cama de verdad. Ya sé dónde puedo pitufar una. ¡Disfruta de tu fiesta, perezosa! ¿Quién me ha pitufado la cama? ¡Qué blandita! ¡No sabes lo que te pierdes! ¿Puedo conseguirte una para ti? ¿Qué hice cenar? Esto, cena. Eso no me vale. Ya no tengo hambre. ¿Qué sé de estos trazos? ¡Uy! Son mis cosas. Ahora me siento como en casa. Tal vez deberíamos pedirle perdón a Flor. Hemos sido un poco duras con ella. Ni hablar. Se ha pasado de la raya. Además, no durará mucho con salvaje. Y cuando vuelva, ella nos pedirá perdón a nosotras. ¡Solvaje, no se chupa! Por favor, usa una cuchara. Hora de dormir. ¿Dormir? Yo, despertar pronto para coger fruta mañana. Buenas noches. Una nana cantaré y si no puedes dormir... No cantar. Salvaje dormir. Sí, pero esto es una nana. Te ayudará a dormir. Monstruos bajo la cama... ¡Para! ¡Tú pitúfarme dolor de cabeza! Una nana cantaré y si no puedes dormir... Cuenta ovejas y verás... Monstruos bajo la cama... Las arañas son lo peor... Los goblins salen si duermes... Así que no debes roncar... Vendrán y te pitufarán... Cuando los pitufos vayan a la cama a dormir... Pon el pie bajo la manta... Para que los grandmins no te lo coman... Así verás... Salvaje despierta... Es un lagarto... ¿Lagarto, amigo? Odio los lagartos... ¡Pitúfalo! No puedo dormir si está aquí... Perdón... Tú no poder quedar aquí... Salvaje... Tengo el corazón a pie... Ya no voy a poder dormirme... ¡Ya sé! Podemos jugar a palmaditas... Así me entrará sueño... Hornear... Hornear... Un buen pastel... Más rápido, salvaje... Hornear... Hornear... Un buen pastel... Pitúfame un pastel... A la botella... Pitúfame un pastel... Pitúfame un pastel... A la botella... A la botella... ¡Buenos días, dormilón! Es hora de despertarse... ¡Yo dormí tarde! ¡Yo tarde para fruta! ¡Bájanos fuera! ¡Bájanos fuera! ¡Comida perdida! Perdona, pero esta flor es mía... Yo la he visto primero... No, vanidoso... Es para salvaje... ¿Y por qué pitufos estás pitufando flores para salvaje? Vivo con él... ¿Qué? ¿Qué sabíais? Es genial... Nunca había dormido tan bien... Y el aire fresco es bueno para la piel... Bueno para la piel, ¿eh? ¿Por qué no venís a verlo? Es toda una nueva forma de vivir como una fiesta... ¿Han dicho fiesta? Todo culpa a Flor... Ella no dormir... Luego cantar... Y luego roncar... Yo despierto toda la noche... ¡Hola, salvaje! ¿Eh? Pareces cansado... ¿Dónde está Flor? Llevarla con vosotras, por favor... Primero, tiene que pedir perdón... Está bien... Venir... ¡Bien! ¡Ven, como un regalito! Este sitio es impresionante... ¡Qué rústico! ¿Qué te había dicho? ¡La Vuelta a la Naturaleza está de moda! ¿Qué pasa aquí? Es una fiesta, tonto... ¿Eh? ¿Por qué las has invitado? ¿Tú pedir perdón? ¿Qué? ¡Ellas tienen que pedirme perdón a mí! ¡Eres una cabezota! Le estás amargando la vida a Salvaje... ...porque no admites que lo hiciste mal... Pero si Salvaje está más feliz que nunca... ¡Chicas, de verdad! ¡Nos estáis aguando la fiesta! ¡Sí! ¡Y esas sonrisas! ¡Mi preciosa carita! ¡Te vas a enterar! A mí no me gustan las fiestas... ¡Y ahora divertirnos de verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Now�� tu vas a ir hacer a la nubé actual! ¡Ah! ¡Ohhh! ¡W ¡Oh! 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 ¡Aah! ¡Eh ¡Ah! ¡In be' ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 ¡Un otro raso! ¡Un otro raso! ¡Ya debe ser que fuera! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! Esta situación se nos ha ido de las manos. Quiero que os pidáis perdón unas a otras. Vale, yo pediré perdón. Pero solo si ella promete no tocar mi camión nunca más. ¡No fue culpa mía! ¡Casi lo pitufas al río! Con nosotras dentro. ¡Pide perdón y ya, Flor! ¡Cuando tú lo pidas primero! ¡Ya basta, chicas! ¡Esto es absurdo! ¡Nunca le pediré perdón a esa! Seguro que ya se les pasará a Sauce. No conoces a mis chicas. ¡Flor tendrá que pedir perdón! ¿Dónde va a vivir si no? Papá Pitufo, he decidido vivir aquí contigo. ¿Sabes jugar a palmaditas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!